Si ganas una Champions, me encantaría poder ganar otra Champions. Tener mejores resultados con la selección también, siempre es un objetivo. Plantearse siempre objetivos grandes, soñar en grande. Dedicarse a esto, creo que también te prepara y te enseña cómo enfrentar la vida de distintas formas. Apoyen a sus hijos, que apoyen la pasión, que les ayuden a dedicarse a lo que ellos quieren. Sí, yo creo que lo principal es cambiar un poco la cultura deportiva que hay en Chile. Sea mucho más importante en etapas tempranas, en el colegio, que se practique más deporte. Más apoyo del gobierno, más apoyo del Estado, de hacer una cultura deportiva, de que los deportistas sean ídolos realmente. Rosen, Go Dreamers.